Hoy mismo la Comisión de Venecia publica un dictamen sobre la reforma del Tribunal Constitucional Español hecha por el Gobierno del Partido Popular. El dictamen es muy crítico a pesar de las presiones del Gobierno Español. La Comisión advierte que el Constitucional queda tocado en su independencia si dicta sentencia y tiene que encargarse a la vez de hacerla cumplir. La Comisión también cuestiona seriamente al Constitucional por la práctica repetitiva de imponer multas coercitivas e inhabilitar cargos públicos democráticamente elegidos. Hoy mismo otro Tribunal Español ha inhabilitado al antiguo presidente de Cataluña y a dos de sus ministros. Del informe se desprende que la reforma del Constitucional se hizo ad casum para oponerse a los legítimos intentos independentistas. Si en esta casa criticamos el poco rigor y la politización de la justicia en ciertos países también debemos hacerlo y yo lo hago severamente cuando se trata de España.